Arrancamos con la información del día de hoy y es que para la esposa de García Luna es vergonzoso tener que estar acudiendo también como testigo al juicio de su marido. Y como es, esas señoras copetudas están dispuestas a hablar con tal de que, bueno, no la tengan en el ojo del huracán y mucho menos la sociedad la señale de ser esposa de un líder criminal. Poco a poco van cayendo como moscas, mi querida familia. Esta información la confirma el periodista Manuel Pedrero, pero no solamente eso, mi querida familia, sino que también dentro de la información clasificada y que era un delito que se mostraba, pero alguien la filtró, que eso es lo que me llama mucho la atención de este juicio y que el gobierno de Estados Unidos hay cosas que cuidan mucho y reservan mucho y hay otras que le gusta filtrarlas para generar, bueno, este, pues, amarillismo, podríamos decirlo de esta manera. También es el hecho de que participará un personaje cercano, íntimo de Florence Cansés. No podrá participar Florence Cansés en el juicio, pero sí alguien íntimo, cercano, que supo, conoció las actividades, la forma de pactar, cuadrar, los montajes en conjunto con Carlos Loret de Mola. De esto y más vamos a platicar el día de hoy, así que recuerda dejarnos tu like, mi querida familia, porque con tu like nos ayudas a llegar a un mayor número de personas. Y ahora sí, ahora sí, por las chanclitas del niño Jesús. Primero, ¿qué dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador? Bueno, vamos a escuchar parte de la declaración del presidente y dice así. No nos adelantemos, sí, vamos a esperar a ver qué resulta, este, es que ustedes, lo digo, de manera respetuosa, afectuosa, cariñosa, con todo respeto, pues quisieran que, este, nos brincáramos etapas, ¿no?, que yo me metiera, este, a otros temas, incluso relacionados con García Luna. Pero si tenemos el juicio, si es como pago por evento, o sea, este, y todavía quieren, yo qué les puedo decir, o sea, siéntense, siéntense, no va a faltar, o sea, un sillón, un butaque, no va a faltar, este, quien transmita lo que está pasando en el juicio. Y no se van a aburrir, se los aseguro. Este, bueno. Bueno, pues esta fue parte de la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador, que, bueno, pues está seguro que habrá mucha información. Luego de que se dio a conocer que, bueno, parte de los testigos serán el Rey Zamada, el Grande, el Diablo, que también, bueno, perteneció y fue parte de, o fueron parte, ¿no?, del equipo de operación del exsecretario de Seguridad. Pero del otro bando también participarán exintegrantes de la Policía Federal, que fueron detenidos en los últimos años como, bueno, pues, chivos, no chivos expiatorios, porque obviamente, pues sí también están involucrados, pero que, bueno, prefirieron agarrarlos a ellos. Y el patrón, en este caso García Luna, nunca dio la cara. Por eso el presidente dice que va a haber show, pues, lo que va, lo que menos va a faltar va a ser el show, será baile y show para que todos estemos listos. Ojalá que sí sea, por las chanclitas, que caiga Felipe Calderón. Ahora, ¿qué más? Bueno, el hecho de que, no sé si tú ya estabas enterado, pero Pablo Reina será testigo contra García Luna, testificará sobre un batallón de policías federales que hicieron la tortura, los atropellos de los derechos humanos, los montajes, hasta a quienes les quitaron la vida en su forma de modus operandi. También, bueno, pues, se menciona el hecho de la invitación de Fernández Noroña, quien, bueno, desde tiempo atrás tiene o le consta o ha hecho constancia, sería la palabra correcta, en diversos videos de información, carpetas, documentos importantes, porque, bueno, parte de las declaraciones que dio en su momento la fiscalía es que documentos como tal no tienen, pero sí testigos que son líderes, pero también hacer un llamado a que deben de declarar también los que en ese momento fueron directivos y jefes de la DEA, mi querida familia. Eso sí es muy importante. Ahora, ¿qué más declaró? Y me pareció muy interesante esta investigación de Manuel Pedreiro. Bueno, el cómo están acorralando a la esposa, cómo la están hostigando a la prensa a tal lado de que busca mono, pues también entregue o delate a su marido. Vamos a escuchar. Tener a gran criterio todo lo que pueda ir saliendo a través de ese juicio. Genaro García Luna nuevamente llegó el día de hoy y esta vez llegó acompañada de su señora esposa. La fotografía que usted está viendo atrás de un servidor que voy a pedir a los miembros de la producción de Sin Máscaras y de los reporteros MX que a la brevedad podamos expandir esta fotografía y ponerla para que usted la pueda ver con gran detalle, sea lo siguiente. Es la esposa, se trata de la esposa de Genaro García Luna. El maestro Francisco Cruz, escritor y periodista, autor del libro García Luna, el señor de la muerte, ha dicho una y otra vez que la mujer que tenemos, bueno, que en este caso tengo a mis espaldas, es una pieza clave en el caso de García Luna, pero que poco ha sido explorado el papel que puede llevar a cabo, ya que es el único enlace de confianza en el cual Genaro García Luna puede tener contacto con el mundo exterior y saber qué es lo que está pasando. Todo lo que conoce Genaro García Luna, en buena parte también lo conoce su señora esposa. La fotografía que estamos viendo en pantalla data del año, ojo, fue en 2020. Hay que recordar que en diciembre de 2019 fue arrestado Genaro García Luna y después de las audiencias iniciales, para saber si se iban a juicio o no, la señora de García Luna fue allá, pero el día de hoy fue captada, no hay fotografía, sin embargo, con una gran característica, ojo, reporta el periodista Jesús García de Los Ángeles Times, que es uno de los 20 colaboradores, uno de los 20 corresponsales que le están dando cobertura a este magno evento jurídico bi-internacional entre México y Estados Unidos, y él menciona que la esposa de Genaro García Luna cambió abruptamente su look, su parecer. Ahora luce un cabello más rojizo y lacio. La vio en el pasillo de la corte relajada, pero evadiendo siempre a la prensa. Anoche salió muy tarde por la corte, y hoy llegó muy temprano. Se está complicando la selección del jurado por falta de pago. Es lo que había informado el periodista Jesús García hace seis horas, concretamente. Bueno, pues ahí está. Pero yo creo que el tema de falta de pago, que sí ya se había dado a conocer y circulado, va más hacia una especie de estrategia legal, en el sentido de que los abogados van a argumentar, mi cliente ni siquiera tiene para pagarnos, ¿cómo es posible que digan que tiene una fortuna? Mismos bienes que no queremos poner dentro del juicio. No, 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 ya dijo el presidente. Ahora pagan, y pagan todas las que deben, y regresan la lana que se embolsaron, porque son bien mañosos, y eso, pues, para eso se pintan solos, ¿no? Para andar de manos largas, agarrar dinero, e irse a vivir a otras partes del mundo, y darse la vida de reyes, y mientras aquí el pueblo de México que se joda, que siga trabajando 24 por 24, y que, bueno, pues a nosotros nadie, nadie nos proteja. Pues cuernos, vamos por todo, como dijo el presidente. Yo soy Juncar Solano, no olvides compartir este video, y nos vemos hasta la próxima. Adiós.